Luis Cernuda Soliloquio del Farero Como llenarte soledad Sino contigo misma De niño Entre las pobres guaridas de la tierra Quieto en ángulo oscuro Buscaba en ti Encendida guirnalda Mis auroras futuras y furtivos nocturnos Y en ti Los vislumbraba Naturales Y exactos También libres y fieles A semejanza mía A semejanza tuya Eterna soledad Me perdí luego por la tierra Injusta como quien busca amigos O ignorados amantes Diverso con el mundo Fui luz serena Y anhelo desbocado Y en la lluvia sombría O en el sol evidente Quería una verdad que A ti Te traicionase Olvidando mi afán Como las alas Fugitivas Su propia nube crean Y al velarse a mis ojos Con nubes sobre nubes De otoño desbordado La luz La luz de aquellos días En ti misma Entre vistos Te negué por bien poco Por menudos amores Ni ciertos Ni fingidos Por quietas amistades De sillón y de gesto Por un nombre De reducida cola En un mundo fantasma Por los viejos placeres Prohibidos Como los permitidos Nauseabundos Útiles solamente Para el elegante Salón susurrado En bocas de mentiras Y palabras de hielo Por ti Me encuentro ahora El eco de la antigua Persona que yo fui Que yo mismo manché Con aquellas juveniles Traiciones Por ti me encuentro ahora Constelados hallazgos Limpios de otro deseo El sol Mi Dios La noche rumorosa La lluvia Intimidad de siempre El bosque Y su alentar pagano El mar Como su nombre Hermoso Y sobre todos ellos Cuerpo oscuro Y esbelto Te encuentro a ti Tú Soledad Tan mía Y tú Me das Fuerza Y Debilidad Como al ave Cansada Los brazos De la piedra Acodado En mi balcón Miro Insaciable El oleaje Oigo Sus oscuras Imprecaciones Contemplos Contemplos Sus blancas Caricias Y erguido Desde cuna Vigilante Soy en la noche Un diamante Que gira Advirtiendo A los hombres Por quienes vivo Aun cuando No los vea Y así Lejos de ellos Ya olvidados Sus nombres Los amo En muchedumbres Roncas Y violentas Como el mar Mi morada Puras Ante la espera De una revolución Ardiente O rendidas Y dóciles Como el mar Sabe serlo Cuando toca La hora De reposo Que su fuerza Conquista Tú Verdad Solitaria Transparente Pasión Mi soledad De siempre Eres Inmenso Abrazo El sol El mar La oscuridad La estepa El hombre Y su deseo La irada Muchedumbre ¿Qué son? Sino Tú misma Por ti Mi soledad Los busqué Un día En ti Mi soledad Los amo Ahora Se a Mi soledad 2 Le Qué Mi soledad El Continuado Mi soledad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.